Bien, quiero aprovechar esta intervención de cierre más que para guiarme por las notas que originalmente tenía previstas. Sí me gustaría también poder comentar acerca de algunas reflexiones que se han hecho aquí, en lo que yo considero ha sido un diálogo muy enriquecedor. Bueno, lo primero es las referencias que se hacen al número de homicidios, que creo que es el dato más espectacular y más hiriente, más preocupante de la violencia en el país. Sobre todo con la crueldad con que se hacen, decapitados, descuartizados, en fin. Primero, lo que hemos, quiero compartir con ustedes lo que hemos observado respecto de la lógica de estos homicidios. Si es válida la hipótesis que formule al principio, en la primera intervención, de que el cambio que está ocurriendo en la criminalidad es el paso de lo lineal, del control de la carretera y el punto de la aduana, al control territorial, es en términos de geometría analítica, es literalmente un cambio de dimensión. El hecho de que el criminal quiere ejercer su monopolio en una plaza determinada lo obliga a medios terriblemente crueles que tratan de ser ejemplificativos para sus adversarios. Entonces, no se trata simplemente de eliminar un adversario que entra a la plaza, entre comillas, sino se trata de expresar un mensaje a través de una decapitación o actos especialmente crueles hacia los adversarios. Y por otra parte, implica precisamente que los criminales también están encontrando un límite a su propia capacidad de operación y de lucro, tanto en la acción de otros criminales como en la del Estado. Y eso, evidentemente, lleva a una lucha singular y cruenta, fundamentalmente, precisamente entre, no sólo, pero fundamentalmente entre estas bandas. Yo sí quiero apuntar, sin embargo, que en una situación como esta, el número de homicidios o el grado de violencia no es necesariamente el mejor indicador ni de que se está avanzando o retrocediendo o de que la guerra o la batalla, digamos, se ganó o se pierde. Es un indicador de la gravedad del problema y es un indicador también del fenómeno de disputa que estamos observando en México. Próximamente, bueno, el otro día el licenciado Guillermo Valdés presentó las datos estadísticos, precisamente, de este número de muertes que hemos registrado. Pero más allá del dato general que fue el que más capturó la atención, lo que ahí se presentaba, y creo que lo debemos volver a presentar y dar a conocer al público, además, como también se requirió, es la dinámica de lo que está ocurriendo con estas muertes. Efectivamente, como dice el senador Escobar, generalmente la lógica de los homicidios obedece muchas veces a procesos de división y de confrontación entre los cárteles en México. Tradicionalmente, cuando no tenían que disputarse el territorio, es decir, no se empalmaban sus ámbitos de acción, finalmente uno usaba la carretera, pues no sea Nogales, y otro la carretera Monterrey-Laredo, y no se cruzaban. Cuando entran a la disputa territorial, sí se entrecruzan sus acciones y sus comandos. Y eso comienza la ruptura y el rompimiento entre cárteles. Primero, en 2004, 2005, por ejemplo, el cártel de Sinaloa disputaba parte de la frontera de Tamaulipas. Y ustedes recordarán un momento muy violento en Nuevo Laredo, donde incluso se mató, o sea, asesinó a algún presidente municipal, a funcionarios, un director de seguridad pública que provenía con Canajo, que duró siete horas en el cargo, en fin, porque precisamente obedecía esa disputa por la plaza de Nuevo Laredo. Pero estas disputas se han venido exacerbando y ya tomaron una espiral creciente desde hace muchos años. Los primeros decapitados, ustedes recordarán, aparecieron en 2004, 2005, probablemente, unos en Acapulco, otros en Michoacán, en Uruapan, precisamente, y se empezó a generar esta dinámica de confrontación violenta de los cárteles. Ha habido varios momentos en los últimos años donde esta confrontación sí obedece, precisamente, a una exacerbación de la disputa, no sólo porque capturamos o son abatidos líderes de los criminales, que sí los hemos abatido, sino también porque no caben en el territorio y se les está reduciendo el margen de negocio a los criminales y compiten con mayor ferocidad. Por ejemplo, el ejército mexicano captura a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochón, que formaba parte del cártel del Pacífico. Esto genera un rompimiento fundamental en ese cártel de los cuatro sectores que tenía, el Chapo, Coronel, el Mayo y Beltrán. Se separa Beltrán de los otros tres y se genera una disputa que genera, efectivamente, enfrentamientos considerables. A su vez, los Zetas, por ejemplo, estaban no sólo asociados, sino dominaban a lo que posteriormente sería la familia michoacana en el propio Michoacán, hasta que en el 2007, 2008, viene una ruptura y eso genera un crecimiento de la violencia de este tipo de homicidios en Michoacán. La propia captura de Arturo Beltrán Leiva y su abatimiento genera una disputa entre sus seguidores, como dice el senador, entre el indio, que también fue capturado, versus el apodado La Barbie o el hermano de Beltrán Leiva, y eso genera una disputa concretamente en los estados de Guerrero y de Morelos, que son las plazas que se disputan. Hace dos años también, dos cárteles que eran asociados, el cártel del Chapo Guzmán y el de los Carrillo en Ciudad Juárez, rompen y se disputan Ciudad Juárez, que significa la peor o la más grave de las batallas de criminales que están presionados en el país, que es en Juárez. Y además es una disputa que llega a niveles casi personales. Un hermano del Carrillo Fuentes es asesinado en Sinaloa, también un hijo del Chapo Guzmán, en fin, y eso se traduce a las bandas que ellos reclutan, por un lado la línea, por otro lado los aztecas o los AAA, y esas bandas a su vez derivan en enfrentamientos en Ciudad Juárez, como dijo la licenciada Beatriz Paredes, en una demografía donde los muchachos están prácticamente sin un sentido de trascendencia, un gran vacío quizá, que habrá que llenar también con otro sentido y con oportunidades. Pero se están disputando, ya no ni siquiera en nombre de los cárteles, sino se están disputando esquina por esquina, un mercado que es bueno para el tráfico de Estados Unidos y también es un mercado de alto consumo, como es en los suburbios de Ciudad Juárez. Entonces, y la última gran disputa que hemos presenciado y que también estadísticamente puede demostrar un salto en el número de homicidios, es la disputa de dos cárteles que fueron aliados durante casi 15 años, los Zetas y el Golfo, en el noreste del país, que a partir de enero de este año también rompen por disputas internas y escenifican un enfrentamiento cruento en el noreste del país, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Hay que imaginarse además que si fueron socios 15 años saben exactamente quiénes son la cobertura de unos y de otros, quiénes son los traficantes de unos y de otros, quiénes son las autoridades que eventualmente los cubren y eso implica una disputa aún mucho más feroz. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero enfatizar? Que no necesariamente el incremento de la violencia es el indicador más adecuado para ver o si la estrategia avanza o si efectivamente la lucha del Estado contra los criminales va avanzando o no. Lo que refleja es precisamente la gravedad del problema, insisto, y también el grado de disputa entre las organizaciones criminales. Que además yo quiero agregar una cosa que puede ser controversial, pero esa disputa también es un elemento importante de deterioro de los propios criminales, porque se podrá discutir y especular qué tanto puede durar esa disputa, pero lo que es un hecho es que es una disputa que no puede ser, por lógica elemental, infinita, porque no puede infinitamente reemplazarse ni recursos destinados a la disputa, ni tampoco reclutamiento de sicariato destinado a la disputa. Es más, hemos observado en los fallecimientos que se ven, cómo incluso va bajando la edad de los fallecidos. Va desgraciadamente entrando, van perdiéndose el reclutamiento de lo que antes solía ser previos o antiguos comandantes, por ejemplo, judiciales o cosas así. Ahora va perdiéndose, digamos, ese reclutamiento, entre comillas, profesional y se va perdiendo realmente en un reclutamiento cada vez más improvisado, cada vez menos eficaz y desgraciadamente cada vez menos criminal respecto de estos jóvenes y adolescentes. Pero el punto es que eso también está provocando un deterioro de los grupos criminales. Por eso entiendo perfectamente y sé que es la percepción, esta afirmación de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación, pero comprendo que es una percepción general que creo que también el Estado debe combatir e incluso el propio término de guerra yo generalmente no lo utilizo. Pero aún siendo así, si de guerra habláramos y si fuera de guerra del Estado con los criminales, la verdad es que independientemente de que hay actos muy cobardes a ejecuciones o emboscadas a autoridades del Ejército, o sobre todo policía federal, la verdad es que la gran mayoría de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los criminales han sido ganados por las fuerzas federales. Incluso revisemos, por ejemplo, los datos que la propia prensa da. En un enfrentamiento, la estadística, por ejemplo, de este año y que ha sido el de mayor enfrentamiento, porque como ellos se disputan cada vez más abiertas y agresivamente los lugares, el Ejército y la Marina tienen y la policía tienen más presencia y evidentemente los choques en una carretera o en una ciudad se dan con mayor frecuencia. En los enfrentamientos, por ejemplo, aunque hay lamentablemente bajas del Ejército o de las fuerzas federales, las bajas del lado de los criminales son considerablemente mayores. Estoy hablando de proporciones quizá de ocho a uno o más. Indefectiblemente la victoria, digamos, de ese enfrentamiento corresponde al gobierno, de tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo. El problema radica en que una vez que se controla una situación, más pronto o más tarde, y la fuerza se retira, no hay algo que supla eficazmente el poder público en ese lugar. De ahí la importancia del fortalecimiento institucional de policías, ministerios públicos y jueces estatales y federales en todo el territorio nacional. Una buena, pues, parte de la violencia se explica por la división y la confrontación que hay entre cárteles. Y también debo decir que invariablemente la fuerza federal, a la hora de un enfrentamiento, ya no digamos de una batalla o guerra, como se dice, pero está avanzando e indefectiblemente, salvo excepciones, la victoria corresponde a los federales, salvo este caso de emboscadas o asaltos que también hemos visto. Incluso cuando el operativo es verdaderamente conjunto, cuando concurren fuerzas locales con federales, la eficacia del poder público, créanme, es muchísimo mayor. Lo menciono porque para mí es importante, y coincido con la licenciada Beatriz Paredes, que no se generalice o que no aumente algo que sí está generalizado, que es una desesperanza, que es una idea de que no hay alternativa y de que no se puede. Sí se puede, sí se puede vencer a los criminales, sí se puede hacer prevalecer nuevamente el Estado de Derecho en todo el país. Ciertamente no pretendemos que se acabe, por ejemplo, el consumo de droga. Digo, eso sería ingenuo suponerlo, porque efectivamente corresponde, el fenómeno de adicción es un fenómeno sociológico, económico de otra índole, pero sí pretendemos que la sociedad recupere su tranquilidad y que los criminales dejen de afectar la vida ordinaria de los ciudadanos, que dejen de secuestrar, que dejen de extorsionar, que dejen de cobrar derecho de piso. Y eso implica no sólo combatir al crimen organizado y desarticularlo, sino también implica fortalecer la institucionalidad policíaca y ministerial para que se combata más eficazmente al delito local y delito común, porque en este ambiente de desánimo, digámoslo así, también las propias policías se inhiben y oyen que a una persona se metieron a su casa y la asaltaron y quizá prefieren no intervenir ni investigar ese caso. Eso es lo que pienso que debemos corregir de inmediato y para ello se requiere la acción conjunta y corresponsable de los tres órdenes de gobierno. Ese miedo de la sociedad que ustedes hablan es un miedo que también debemos revertir, porque les facilita el trabajo a los criminales y se lo dificulta la autoridad, porque incluso los criminales en ese entorno se asumen verdaderamente como impunes. Hablaba el licenciado García Luna de que se han capturado mil y pico, casi dos mil secuestradores. Así es, es un número impresionante. Y yo les puedo hablar que sumado con los locales y lo que hay en las cárceles del país, siete mil secuestradores. Pero la impresión es que no se ha investigado y resuelto ningún secuestro ni se ha aprendido a nadie. En esa percepción general, lo que hemos encontrado es que una gran cantidad de secuestradores aprendidos no son el criminal tradicional experto en el tema. Hay una gran cantidad de gente que por una imitación se ha incorporado al crimen. Por eso es tan importante los efectos de percepción. Alguien que vio en la prensa cómo se hacía, cómo se llevaba una casa de seguridad, cuánto se pedía y que con su amigo o su compañero, simple y sencillamente empiezan a delinquir en un ambiente de descomposición que debemos evitar a toda costa. También rectifico y coincido con la licenciada Paredes. Y quizá el ejemplo de Colombia no es, si quizá en punto no puede ser totalmente diferente, pero tampoco es, digamos, aplicable a México. Creo que hay diferencias esenciales. En eso coincido. Uno, por ejemplo, es que en Colombia hay movimientos guerrilleros de alto poder y de presencia como son las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, que incluso, otra segunda diferencia, que tienen dominio territorial en Colombia, cosa que en México no ocurre. Hay debilidad institucional en alguna parte del país, pero el gobierno, el Ejército mexicano puede ir a cualquier punto del territorio nacional en el momento que se le indique y no hay, digamos, dominio territorial estrictamente de parte de los criminales, como ocurre en Colombia. Otra es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es el indicador más importante a nivel internacional. Tenemos problemas en México, una tasa alta sí, pero tenemos quizá 13 homicidios por cada 100 mil habitantes. En Colombia hay 38 homicidios por cada 100 mil y no se trata de poner una cifra que implique una especie de mal de muchos, sino simple y sencillamente poner las cosas en perspectiva, como bien acotó la licenciada, de que no es exactamente equiparable Colombia y México. Lo que sí creo es que aún teniendo ese problema en Colombia hay una tendencia, un ánimo y una disposición que es importante también construir en el país y que está haciendo que se recuperen niveles de confianza de las gentes. Finalmente, insisto en este tema de esperanza y expectativas, de que sí se puede avanzar, sí se puede tener éxito en la lucha por la seguridad, sí se puede derrotar al crimen organizado, sí se puede reducirlo precisamente para que deje de afectar a la sociedad. Y la pregunta que hace el senador Escobar es precisamente la que implica a la sociedad y su angustia, que también hablaba el licenciado Ortega. ¿Qué está pasando y cuánto va a durar? Es difícil saberlo. Pero sí creo que estoy, es más, seguro que el día en que México cuente con 32 policías estatales confiables y eficientes, de una policía federal confiable y eficiente, una Procuraduría General de la República fuerte y confiable y Procuradurías estatales fuertes y confiables, ese día, ese día estará derrotada la criminalidad. No tendrá capacidad de movilización, porque la fuerza institucional del país es muy grande, lo decía el licenciado Nava, tan sólo por el número. La policía federal tiene 32 mil, quizá 35 mil ya elementos. Las policías estatales y municipales sumadas tienen 430 mil. Esa sola fuerza organizada, pues quizá no todos, pero digamos la mitad de ello, por ejemplo, sería suficiente para mantener un orden público tal que precisamente logre los objetivos de control de criminalidad que buscamos. Otro factor asociado es precisamente lo que puede ocurrir en este proceso. Incluso asumamos, en el escenario de victoria, que es el que queremos y que sabemos que vamos a tener, aún en ese escenario de victoria, honestamente, es impensable que no haya violencia. Es más, probablemente el escenario de victoria implica que el escenario de violencia, de enfrentamientos, de bajas, se prolongue incluso más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es difícil de saberlo. Ahí sí creo que, quizá cometiendo un despropósito, sí tenemos que buscar en otras experiencias de este proceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Y a reserva de, le pido a la expresidenta que me disculpe, pero a reserva de incurrir una imprudencia. En el caso de Colombia, yo lo que veo es que desde los ochentas empezó la espiral de criminalidad, con todas las diferencias que he descrito y que son ciertas, pero empezó esta espiral de criminalidad. Creo que el Estado titubeó mucho tiempo. En algunos casos lo toleró, en otros casos en Colombia se implicó, trató de llegar a acuerdos con los criminales y durante prácticamente 20 años la violencia empezó a crecer, a crecer. Empezó la criminalidad a secuestrar, extorsionar, a tomar control territorial, a asociarse con la guerrilla, etcétera, etcétera. Durante esos casi 15 años que transcurren desde el inicio de la violencia hasta la caída y muerte de Pablo Escobar, Colombia sufrió de todo. Nosotros hemos sufrido ciertamente el atentado y la muerte lamentable de un candidato casi gobernador de la República, que la Procuraduría coincido debe investigar a fondo y más profusa y precisamente, pero asumiendo que fuera consecuencia del crimen organizado, en Colombia cayeron no sólo candidatos a gobernadores, cayeron gobernadores, cayeron candidatos a la presidencia de la República, legisladores. Es más, no estoy hablando de hace 20 años, este mismo año cayó todavía, fue asesinado un gobernador en Colombia. Todo ese proceso, sin embargo, encierra una evolución. Crecimiento de los grupos criminales, ofensiva contra la sociedad a través de secuestros, homicidios, etcétera, formación de grandes cárteles, el de Cali, el del Norte del Valle, el de Bogotá. Y luego hay un proceso de disputa de esos cárteles, también terriblemente violento, que empieza a cambiar de etapa precisamente cuando cae Pablo Escobar. Y luego se viene erosionando la fuerza de los cárteles, se fortalece la Policía Nacional de Colombia, ciertamente con la ayuda externa, y ese fortalecimiento implica que llega un momento al que está alcanzando donde la fuerza institucional del país sí puede superar a las organizaciones criminales, que éstas están dispersas y atomizadas. Todavía actúan, pero llevan esa lógica. En México, en ciertas partes, yo veo un proceso que no es equiparable, ni siquiera igual, pero sí me hace pensar que estamos viviendo algunas de esas fases en periodos mucho más cortos. Digamos, desde el inicio de la exacerbación de la violencia hasta la caída de Arturo Beltrán, que tenía tanto o más poder que Pablo Escobar, porque ahora controlaba desde México hasta Colombia, o la de Nacho Coronel, que es apenas unos meses después. Es un periodo también de gran intensidad de violencia, pero mucho más compacto. Y el periodo que sigue, que es el que a todos nos interesa, la pregunta de Escobar, ¿cuánto nos falta? Creo que depende de cuánto podemos hacer en el fortalecimiento institucional. Si tener policías fuertes y ministeriales fuertes nos toma 10 años, eso va a tomar más de 10 años. Pero si lo podemos hacer en dos años, lo que resta, por ejemplo, de esta administración, que es el propósito que tenemos, estoy seguro que abreviaremos notablemente este sufrimiento para el país, porque tenemos además ventajas. Una ventaja es que empezamos a atacar este problema antes de lo que lo hicieron otros países, quizá mucho después de lo que a mí me hubiera gustado. La verdad, si este problema se hubiera tocado cuatro o cinco años antes, estaríamos en una situación ya mucho mejor. Pero no tenemos los niveles de acoso y de cooptación que tuvo Colombia en su tiempo. Debemos recordar que Pablo Escobar fue legislador, fue diputado varias veces en Colombia, que él desafiaba e increpaba a los fiscales generales, que incluso al mismo fiscal que lo emplazó para debatir y lo cuestionó por las extradiciones, él mismo lo terminó matando después. Es decir, México está en una situación mejor para enfrentar el problema. Sí tenemos una fuerza como país, como Estado, un Estado fuerte, que es capaz de enfrentar a los criminales. A esto se asocia, por cierto, a enjuicio la presencia de violencia no en muchos países. A mí me parece que no depende tanto de la liberalización del consumo. De hecho, en México el consumo no está penalizado estrictamente. Las dosis personales que están legisladas no implican una sanción de cárcel. Creo que lo que responde al nivel de violencia de un Estado es la debilidad estructural del Estado. Y por definición, Estados desarrollados como Estados Unidos o los europeos tienen mucho más fortaleza institucional que los países en desarrollo. Como México tiene más fortaleza institucional que muchos países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, por ejemplo, que tiene niveles de violencia de más de 60 muertos por cada 100 mil. En fin, amigas y amigos, concluyo agradeciendo mucho su presencia, sobre todo a los partidos políticos que haciendo un enorme esfuerzo y asumiendo riesgos de costos políticos están aquí por diversas razones y ellos lo han expresado. Yo veo que tenemos más coincidencias que diferencias. Coincidimos que se requiere una política económica que recupere empleo. Coincidimos que se requiere una política preventiva y política social que genere oportunidades de educación, espacios recreativos, de cultura. Coincidimos, así lo asumo, que se requiere una política de fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno. Discrepamos quizá en el tema de la legalización o no de las drogas, pero independientemente de ello, la actividad de los criminales ha rebasado ello y lo que tenemos que combatir, en eso coincidimos totalmente, son los delitos que más agravian a los ciudadanos. Desde la violencia que vemos todos los días.